Música Resumen de noticias, espacio ofrecido por Kia Garte Turismos Vamos al colegio pequeño, vamos a llamar Hola, buenos días, hola Simón, cariño Simón es uno de los 1.600 alumnos beneficiados con el bolo infantil en La Rioja Es una gran ayuda para las familias 260 euros o 350, incluyendo el comedor La implantación de la gratuidad se ha traducido en un aumento de las matrículas Hola señores, ¿cómo están? Muy buenas noches Un ejemplo de esta implantación de la gratuidad En la escuela infantil de Albarite, por ejemplo Hay 37 niños cuando algunos cursos han tenido 22 Sí que hemos visto un cambio con respecto a años anteriores Tenemos más niños Por 36 euros en mi caso, por 0 euros en caso de otros padres Te permite conciliar la vida familiar y el trabajo Entramos en asuntos relativos a las fiestas de San Mateo Aquí en Logroño, nueva puerta grande en la Feria Taurina Se lo contábamos ayer, pero en este caso ha sido para Paco Ureña Ayer fue la de Lea Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza Que salieron a hombros del curso Logroñés en una tarde de rejones La que cortaron seis orejas, pero más cosas Y al abandonar el turno festivo, la asociación del barrio de San Antonio Se hizo anoche con el primer premio de las carrozas De que Logroño parece que está un poquito apartado del barrio Y hemos subido a San Antonio, no hemos subido al centro de Logroño La asociación del barrio de San Antonio La Peña La Uva y el Ayuntamiento de Aro Fueron las carrozas reconocidas con los tres primeros premios Tras un recorrido por un Logroño absolutamente abarrotado de público Y en deportes, el Calahorra firmó un empate a uno en casa Ante el Unionista y el Aro Y donde también ganó como local al Guijuelo La Unión Deportiva Logroñés que visitaba el Salamanca Se trajo una gran victoria 0-2 para los de Sergio Rodríguez Que ganaron por primera vez a domicilio Aunque el técnico fue crítico con los suyos Pero yo creo que el equipo que tenemos Tenía que ofrecer más Y luego lo han hecho en la segunda parte Hemos crecido en todos los aspectos Y por eso creo que hemos pasado pocos apuros Y que hemos estado mejor De pagar casi 500 euros que he pagado por los dos A pagar 36 euros Creo que la diferencia Bueno, para comprarle ropa Para comprar comida Cuando nos enteramos de que salió la gratuidad Bueno, eso, fue una tranquilidad Y fue decir Qué bien La batita Itziar y Marcela llevan a sus hijos a la escuela de Alberite Son dos de los 1.600 beneficiados Con el bono infantil en La Rioja En municipios como este Con menos de 5.000 habitantes La gratuidad se ha implantado En los tres cursos de 0 a 3 años Esto ha propiciado Que crezca la demanda Y aumente la duración de las jornadas En los municipios de menos de 5.000 habitantes Pues bueno, al final La natalidad baja Entonces nosotros aquí hemos tenido años De dos clases Con 22 niños O sea, es que no había niños Entonces claro Un incentivo Yo creo Y muy bueno Es este En Logroño Donde se concentra la mayoría De los beneficiarios Casi 1.000 de los 1.600 También hay más solicitudes Y eso Que el bono es solo Para los niños De 2 a 3 años Aquí los centros privados Y concertados Esperan todavía El primer pago Un adelanto Del 40% La consejería Está en plazo Ya hay una partida Reservada De 10 millones Para todo el curso Pero se temen retrasos Y eso Según la patronal Sería catastrófico Y están Pues la verdad Que un poco asustados ¿No? Porque en el caso De que se demore Pues quizás Habría algún centro Que tendría que Que verse obligado A cerrar incluso La medida estrella Del anterior ejecutivo Genera como ven Algo de incertidumbre En el sector Las familias Sin embargo Están encantadas Con la ayuda 260 euros O 350 Con comedor Algunas necesitan Más horas Pero aún así Pagan mucho menos Vamos al colegio pequeño Vamos a llamar Hola A Simón le cuesta Separarse de los brazos De su madre Hola Simón cariño Aún así Ciar se va tranquila A trabajar Le acompaña Marcela La mamá de Victoria Ambas aseguran Que aquí En la escuela infantil De Alberite Los niños están En buenas manos Hola Muy bien Este curso Además apenas Pagarán Gracias al bono Infantil Por 36 euros En mi caso Por 0 euros En caso de otros padres Te permite conciliar La vida familiar Y el trabajo Aparte de eso El crío Según mi forma de ver Se socializa Es una tranquilidad Personal Y económica En este caso También Es una novedad La gratuidad De la educación De 0 a 3 años En los municipios De menos de 5.000 habitantes Y del último curso En el resto Esto se ha traducido En un aumento De las matriculaciones En los 68 centros De la región En la escuela infantil Mercedes Benito Sí que hemos visto Un cambio Con respecto A años anteriores Tenemos Más niños Antes se quedaban La mayoría A jornada de mañana Y ahora Con la gratuidad Del bono La mayoría Se quedan a comer En estos momentos Hay 1.594 Alumnos beneficiarios La mayoría En Logroño 973 Esta ayuda Incluye el comedor La propuesta educativa Son 4 horas Entonces En esas 4 horas Es una jornada De sin comida Y es un máximo De 260 euros Y luego En las 4 horas y media Que ya incluiría el comedor Es un máximo De 350 euros Cubre aproximadamente El 80% De las jornadas Actuales En La Rioja De momento Los centros Se han hecho cargo De todos los gastos Ahora esperan El primer pago Un 40% Se efectuará Según la consejería Este mes Como indica la orden De lo contrario Según el sector Podría conllevar Incluso algún cierre Amaneces antes Que el sol Y conviertes La vida En nueva vida Y alimentas El futuro De los tuyos Te proteges De enfermedades No te rindes Ante las adversidades Y cada día Empiezas de nuevo Eres de una naturaleza Especial Por eso Hay un seguro Especial para ti Agroseguro Más que un seguro Hoy la noticia Agrícola Nos lleva Hasta el chamizo De una peña La peña Logroño Ha entregado Las llaves De oro De su chamizo Esto es una distinción Ya clásica En estas fiestas Son 33 años Celebrándolo En este caso La cocina económica Ha sido la reconocida El primer contacto Que he tenido Con mis compañeros De la confradía San Bernabé Me han dicho Que se lo daban A un grupo De Jotas O algo así Por eso Me he emocionado Mucho Porque no me lo esperaba Vamos Ni de lejos Y es que la cocina económica Lleva ayudando A los más necesitados Desde 1894 125 años De servicio A la sociedad Riojana Y Logroñesa Que la peña Logroño Ha querido resaltar Con la entrega De las llaves De oro De su chamizo Tanto a los que residimos En Logroño Como a los transeúntes Que llegan hasta nosotros Hoy la presidencia Se lo ha tomado Con más calma A la hora De conceder premios Pero solo hasta el final Tercera de abono En la feria autaurina Que ha quedado reducida A un mano a mano Y Antonio Ferrera Se ha ido de vacío Y Paco Ureña Ha cortado dos orejas Al último de la tarde Al sexto Abriendo de nuevo La puerta grande Del coso Logroñés Como ya ocurriera ayer En la corrida De Rejones Donde Lea Vicens Y Guillermo Hermoso De Mendoza Salieron a hombros De la plaza De La Ribera Los aficionados Al mundo del toro No podrán decir Que se aburren En La Ribera Segunda de abono Y de nuevo Reguero de orejas Llegaba La tarde de Rejones Todo un clásico Y el público Respondió Pablo Hermosa De Mendoza Fue el encargado De abrir el fuego En Navarro Fue el que pasó Más desapercibido Por lo menos Para el público Que no quiso premiar La actuación En su primero Un gran toreo A caballo Que no mereció Más que el silencio Por parte de la plaza Su segundo Fue al que le cortó La única oreja Con la que se fue De estos amateos Lea Vicens Estuvo más éxito En el primero Que le tocó En liza Pasó desapercibida Fue ante el quinto De la tarde Cuando la rejoneadora Hizo disfrutar Más al público Elegante y distinguida Cortó dos orejas Guillermo Hermosa De Mendoza Abrió pronto Su particular Recolecta de orejas A su primero Le cortó una Era La primera de la tarde Pero fue En el que cerraba Plaza Donde Guillermo Redondeó Su actuación El rejoneador Estellés Fue recompensado Con dos generosas orejas Puerta grande Para él Y para Lea Vicens Que abandonaron El coso logroñés A hombros Eso ocurría En el coso En la arena Pero afuera De la plaza Captamos Antes de la faena Una imagen Bien curiosa Pablo Hermoso De Mendoza Y Pablo Hermoso De Mendoza Se conocían Nos explicamos El alcalde de Logroño Comparte nombres Y apellidos Ahí es nada Con el rejoneador Ambos lo sabían De hecho Al alcalde En muchas ocasiones Le había recordado Esta coincidencia Y ayer por fin Coincidieron ¡Gracias! 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 Nuevo Renault Clio Diseñado para vivir Ven a la red Renault Y pruébalo Yo creo que nos ha faltado Muchas cosas Desde lo táctico Lo técnico La personalidad Nos ha faltado Un poco de todo Yo creo que ellos Son conscientes Podríamos entrar En la historia Y decir que todo estaba bien Porque íbamos 0-1 Pero no era la realidad Sin que el Salamanca Nos hubiese hecho Excesivo peligro Pero yo creo que El equipo que tenemos Tenía que ofrecer más Y luego lo han hecho En la segunda parte Hemos crecido En todos los aspectos Y por eso creo que Hemos pasado pocos apuros Y que hemos estado mejor Ya lo han escuchado A pesar de la victoria De ayer en Salamanca Sergio Rodríguez Se mostró muy crítico Con la primera parte Que jugaron sus hombres Primer triunfo De la temporada Lejos de casa Un 0-2 Para los riojanos En el Mántico Era una de las asignaturas Pendientes Y ayer La Unión Deportiva Logroñes La sacó adelante Y con nota Por primera vez En cinco partidos Dejó su puerta a cero Lo hizo en el Mántico Y ante un Salamanca Que desde el minuto uno Vio como los Blanquirrojos Buscaron el gol Lo hallaron pronto En el minuto once Balón para Ola Echea Quien dentro del área Regateaba con calidad Y batía con disparo cruzado Al guardameta local A partir de ahí Al técnico Blanquirrojo No le gustó lo que vio Porque dijo A los suyos Hasta el final De esa primera mitad Les faltó ambición Algo que entendieron Y de hecho Nada más arrancar la segunda Buscaron la sentencia Llegó en el 54 Y llegó a la contra Robo de Álamo Asistencia de Ola Echea Y definición de Rubén Martínez Para colocar el 0-2 Un resultado Que llevó a los riojanos A jugar hasta el final Con tres centrales Mientras que el Salamanca Lo hizo con dos puntas Ronnie y Raico Pudieron haber hecho el tercero Pero no estuvieron acertados El Calahorra Por su parte Solo pudo sumar un punto En casa Frente al unionista Los de Miguel Sola Se adelantaron En el minuto 6 Pero pecaron De falta de ambición Y carácter De hecho En la segunda parte Encajaron el empate Y dejaron escapar Dos puntos Que tenían amarrados Un partido de fútbol No es como empieza Sino como acaba Y si no Que se lo digan Al Calahorra Que arrancó ayer Con ambición Pero terminó apático total Y es que los rojillos Salieron dominadores Y se adelantaron En el minuto 6 Con este gol De Jorge Ajustado al palo Un 1-0 Que les animó Y de hecho Durante casi media hora Tuvieron el duelo controlado Y ocasiones Para haber sentenciado Pero la historia Cambió en la segunda parte Cuando el unionista Se vino arriba Ante un bloque riojano Para entonces Ya muy desdibujado Insistía El conjunto salmantino Frente a un Calahorra Que cometió fallos Que tuvo pérdidas de balón Y cuya defensa Se mostró blandita Estaba con vida El unionista Y en el 85 Hizo el empate Falta desde casi 40 metros Que Rivell escabeceaba Para privar al Calahorra De dos puntos Un resultado Que desató Los pitidos En la planilla La gente Claro Quiere que juguemos muy bien Que ganemos todos los días Pero Creo que Tenemos que saber Donde estamos Quienes somos Contra que equipos jugamos Que no estamos jugando Contra Como hace dos años Contra equipos De tercera Que parece que La gente se le olvida El Aro consiguió ayer Su primera victoria Del curso En casa Un golazo De Kevin Calle Que se coló Por toda la escuadra Les dio a los jarderos Los tres puntos Ante el Guijuelo Importantísimo triunfo Para ellos Porque se alejan De la zona de descenso Ya acumulan Siete puntos En su casillero He sufrido Como va a ser Todo el año Creo que eso Nos tenemos que ir Acostumbrando Pero creo que Es un resultado Para nosotros Muy importante Son tres puntos Que nos tienen Que dar confianza Porque enfrente Hemos tenido Un equipo muy complicado Un buen equipo Con muy buenos jugadores Pero aún así Yo creo que el equipo Ha competido muy bien Y la verdad es que Las sensaciones Hoy han sido buenas Pero aparte Las sensaciones Hemos sido capaces Quizás En la jugada Más complicada En la jugada Más difícil Podríamos decir Pero bueno Pues hemos acertado Y lo hemos sido capaces Sobre todo De corregir Pues por los errores Defensivos O los errores en general Que nos costaban goles Hemos sido capaces De mantener la puerta a cero Y la verdad es que Eso ha sido Lo que nos ha dado Los tres puntos Las que continúan Imparables Son las chicas Del EDF Ayer en Las Gauna Las Riojanas Se dieron un festín De goles Y sumaron Una nueva victoria A su casillero 5 a 1 Para las de Gerardo Ante el tacón En un partido En el que tuvieron Que remontar Un tempranero gol De las madrileñas Suman Siguen Y con dos victorias Y un empate Es decir Con siete puntos En su haber Colideran la clasificación Empatadas Con el Gran Barcelona Enormes Las Riojanas Ayer en casa Goleando a un tacón Que en el minuto 16 Se puso por delante Johansen No acertaba A despejar una falta Y Aslani Colocaba el 0-1 Tocaba remar Y el EDF Lo hizo Y además enseguida Y gracias a una banda Extraordinaria Dos minutos después De encajar La propia jugadora Definía a la perfección Para devolver La igualdad Al marcador Era el minuto 19 En el 24 Llegaba la remontada Robo en la banda Y Carolina Veía a su compañera Quien en el área pequeña Establecía el 2-1 En la segunda parte Más Y todavía mejor El 3-1 Subía al marcador En el 46 Esta vez Después de que banda Recogiera un balón En el borde del área Y batiera a Johanna Ya en el tramo final A la fiesta goleadora Se unieron Chini primero Firmando un golazo Que suponía el 4-1 Y Silvia después Un último tanto Desde los 11 metros Para cerrar un partido Y festejar De la mejor manera posible Que este año El EDF Aspira a todo Porque tiene gol Al que peor Le ha ido a la jornada Ha sido al ciudad De Logroño Que ayer en Cuenca Encajó su primera derrota De esta temporada 35-28 Para los riojanos En un encuentro En el que fueron De más a menos Y en el que su intensidad Defensiva Dejó Bastante que desear Creo que ha habido Diferentes claves Durante el partido Nosotros competimos Muy bien Durante los primeros 15-20 minutos Y luego a partir de ahí Yo creo que Cuenca Ha sido muy superior En todos los aspectos Nos ha superado Tanto defensiva Como ofensivamente Y bueno En ese aspecto Solo queda darles La enhorabuena Creo que han hecho Un partido Muy completo Creo que Ha habido momentos claves Sobre todo En la segunda parte Cuando nos estamos arrimando Errores inaceptables nuestros Y en la feria de pelota De San Mateo Víctor está jugando Ahora En el Javier Adarraga El riojano Tiene que ganar Y hacerlo de forma Solvente Ante Zcurdia Para tener alguna opción De llegar a la final Los que ya tienen una victoria Son Bengovechea Sexto Y Martija Que se impusieron A Iribarría Y Alvisu 22-18 En un partido Marcado por el acierto En los cuadros alegres Del delantero de Leiza Encuentro igualado Emocionante Y con alternativas Hasta el empate A 18 Pero en el que En el tramo final Los azules Fueron regulares Y fallaron poco Además Bengovechea Ofreció Un recital De ganchos De jadas Y dos paredes Que hicieron disfrutar A una darraga Entregado Si la verdad Que siempre aquí Me siento bien Es un torneo Que me encanta Y bueno Pues hoy también He disfrutado No siempre se disfruta Pero hoy ha tocado Disfrutar O sea que Muy satisfecho Quien gane No es lo importante Pero lo cierto Es que las carrozas Se preparan Con tanta ilusión Que los premiados Lo vivieron Con mucha intensidad Anoche El desfile De carrozas Llenó las calles De Logroño De luz Sonido Y color Desde una ventana Apostados en la calle Y en cualquier parte De la capital Riojana Anoche El caso Era poder ver Las carrozas Que peñas Y organizaciones Preparan con mimo Y cariño Durante todo un año A los vecinos Del barrio De San Antonio El esfuerzo Les fue recompensado Con un primer premio Si Han sido Un mes y medio Trabajando 20 personas Alrededor de una media De 10-15 horas Al día Cada persona Del renacimiento al vino La ganadora Rinde homenaje A esos valientes Logroñeses Que defendieron La ciudad De los franceses Cabezudos Gaiteros Gigantes La banda de música Danzantes Anoche Nadie faltó A una cita Que convierte En las calles En un hervidero De gente Por tener El desfile Tuvo Hasta su propia Fuente del vino Hay una fuente Hay una fuente Hemos pensado Cómo instalarla Ha sido un poquito Complicada Sacar El chorro Para arriba El color de vino Que nos representa A nosotros A toda la Rioja La Peña La Uva De hecho Consiguió el segundo premio Por su colorido diseño El tercero El tercero fue para Aro No podía ser De otro modo El vino Era protagonista De su estructura Y nos vamos a despedir Con imágenes De un concierto Que hoy se ha celebrado En el auditorium Del ayuntamiento De Logroño Un concierto especial Con más de 700 chavales Escuchando A la banda sinfónica De la policía nacional Han interpretado Temos populares Conocidos por los chavales Y han interactuado Con ellos Es solo el preludio Del día de la policía nacional Que este miércoles Se celebrará en Logroño Y esto es todo Por nuestra parte Recuerden que la información Volverá mañana A las dos y media De la tarde Hasta entonces Pasen una buena noche Un saludo Adiós Resumen de noticias Espacio ofrecido Por Kia Garte Turismos Somos de Estirpe Verona Plantada junto a Lebro El monte Cantabria El monte Cantabria